Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va vuestro día? Estamos en un nuevo vídeo de Genshin Impact, seguimos con el evento de la versión 3.8 y ya hemos completado la tercera misión principal, la cual nos ha desbloqueado la última parte del mapa de este evento. Y con ello nos ha desbloqueado una misión de mundo en esta zona a la que vamos a ir y que vamos a completar en el día de hoy. He utilizado este teletransporte y vamos para allá. Entonces subimos por aquí, giramos hacia la derecha y veremos un camino por aquí con unas cuantas cajas. Que iba a decir, si os acercáis por primera vez sale un diálogo y ya sale aquí el símbolo de misión de mundo. Entonces veamos qué dice esto. Una vez hablamos con la megafonía nos desbloquea tres misiones. En total tenemos que completarlas, da igual el orden, pero yo voy a hacerlas pues primero el Nacar Negro, la Maldición Pupilar y Salvadores de la Ciudad Celestial. Entonces cuando completemos las tres actuaciones, que nos lo marca una actuación, dos y la tercera en estos cuadros, pues completaremos en total toda la misión del sueño de tres días de Daya. Escucha el anuncio de la obra y ya nos está marcando un objetivo allí. Pues vamos a ir para allá. Y nos está marcando aquí en el centro. Es el megafono que es el que nos ha dado la misión. Vamos a ver qué nos cuentan. Viaja en el Chitichiti Volador, así que vamos a subirnos y hasta donde nos lleve. Dirígete a la ubicación del tesoro escondido. Pues parece que nuestra parada es esta. Nos están atacando en un principio en esta historia. Vamos a bajar del barco y tenemos que derrotar a los ecuacios del monstruo. Vamos a manejar este cañón y vale, con las letras del teclado se van moviendo. Intro, disparar, a ver si... Ah, se van escondiendo. El intro no me funciona. Ahí te veo. Vale. Este de aquí me lo quiero cargar, el de aquí cerca. A ver si se asoma este de aquí. A ver cuál se va a poner. Están hundidos todos. Con esto no les puedo dar, ¿no? Ahí, asómate. Perfecto. Vale, ahora se pone el del final del todo. Así que quizá tengo que apuntar un poco hacia arriba. Porque está un poco más lejos y el cañón tiene que coger un poco de distancia. Ahí lo tenemos. Perfecto. Y con ello nos llevamos un cofre sofisticado que recogeré en el vídeo de los cofres. Vosotros podéis recogerlo ahora. Siguiente ubicación. Vamos a ir por aquí. No tiene nada de dificultad. Nos lleva solo el chiti chiti. Y con esta misión desbloqueamos esta puerta que hasta ahora estaba cerrada desde que hemos descubierto esta zona nueva del mapa. Así que nos viene muy bien hacer esta misión de mundo. A ver con qué nos encontramos ahora. Serán nuevos ataques de monstruos de cartones. A ver, a ver, a ver. Bueno, nuestra parada parece ser que es esta. Sigue con el mismo objetivo de dirigirnos hacia la ubicación del tesoro escondido. Como no, tenemos unos gilchul aquí danzando. Que no falten en ningún lado. Y parece que nos dirigimos hacia la pantalla esta de plasma. La cual, pues, es como una forma de minijuego 2D. Que me recuerda mucho al Mario Bros. Vale, pues subimos por aquí. A ver si estos se cansan ya. Mira ahí. Casi me das. Utilizamos el predictor refractor. Y no hace falta que hagamos nada porque no hay ninguna caja ni ningún tipo de sombra, de reflejo que... A ver qué dice. Que tengamos que mover. Así que entramos directamente. Vemos que solo podemos saltar. Y tenemos vidas, así que... Tendremos que esquivar ciertos obstáculos, entiendo yo. Vale, caen del cielo por ahora. ¿Esto qué es? Ah, bueno, te señala con unas anclas donde va a caer. Así que es bastante sencillo también. Epa, aquí ya vienen más, ¿eh? Vale. Pero por ahora nos podemos apañar. Bueno, yo lo he estado haciendo con el móvil también algún que otro minijuego de estos con la otra cuenta y tampoco se complica, ¿eh? Mira que con el móvil que tengo yo va a tirones y me puedo defender. Vale, estas se caen de forma diagonal, así que se pueden llegar a complicar un pelín más. Pero bueno, tenemos margen de vida suficiente, creo yo, para tener algún que otro error. No tiene pinta de que esto se vaya a complicar mucho más. ¿Esto para qué sirve? Vale, hablando de complicación, parece que aquí ya sube el nivel, ¿eh? Bueno. Esto quizá me sirve de escudo o algo así. Bueno, dejo que se marque aquí y lo esquivo en el último momento, ¿no? Da igual lo que te muevas, que eso se marca en el último segundo. Vale. Mira, voy a dejar que se marque por aquí. Que se cruce y si me escondo aquí no debería darme. Vale. Perfecto. Me estoy sacando el carnet de espía de 007. Vale, estas vienen por aquí, así que nada, subir por aquí ya nos protege. Y como desaparece y aparece en cada turno los barriles de protección, da igual el que se destruya. Bueno, ¿y ahora qué me va a venir la oleada final? Bueno, pues no pasa nada. Tengo vidas suficientes. Mira, esto me viene muy bien. Perfecto. Y... ¡Opa! Voy a quedar aquí. A ver qué sucede. Ah, pues mira. Estupendo. Lo he hecho bien. F, ya puedo salir. Vale, pues ya podemos salir. Lo hemos completado y con ello nos llevamos un cofre sofisticado. Está hablando de unos marineros que hay aquí. Pues vamos a reunirnos con la tripulación. Revela la ubicación del tesoro. Tenemos que manejar el cañón para destruir. Está intentando utilizar la visión. Ese muro de ahí. A ver... Hemos destruido bastantes muros. Ya está. Perfecto. Cuando estuvimos en Inazuma. Así que tenemos experiencia ya en ello. Con los cañones y destrucción de muros. Pues se hace amena esta misión, ¿eh? No sé cómo serán las dos que nos quedan, pero... Es divertida. A ver qué nos encontramos. ¡Eh! Sí que hay tesoro, ¿eh? Sí que hay tesoro. Mira, un cofre valioso además. ¿Se podrá recoger? Y con esto completamos la primera parte de esta misión. Del sueño de Daya. Las monedas son falsas porque estamos en una obra de teatro. Pero el cofre sí que lo podríais recoger, ¿vale? Yo lo dejo para el vídeo de los cofres. Vamos a ir a por la segunda parte ya. La maldición pupilar. Y nada, ya nos lo está marcando en el mapa. Utilizamos el teletransporte. Y vamos para allá. Tenemos una de tres para completar toda la misión. Y con ello nos hemos llevado 40 protogemas en un momento. Vamos a bajar. Y a ver qué historia nos cuentan ahora. Bajamos. Me he reventado ahí. Y bien. Están todos los actores preparados. Una vez hemos hablado con Gotita, vamos a perseguirla para que nos lleve avanzando en la misión. Y parece que nos ha descubierto un nuevo camino que antes pues era imposible de pasar. Y parece que va a seguir con la misma porque ahí tenemos un muro. Y nos va a descubrir camino que antes no podíamos pasar ni en broma. Gracias a esta misión pues vamos a descubrir varias zonas que antes permanecían ocultas. Vale, tenemos que tapar a estas luces. Así que moveremos esta caja para que no le dé a Gotita esta luz que parece que la petrifica. Perfecto, seguimos avanzando. Qué curioso la música de fondo con... Parece una caja de música. Aquí se va a convertir otra vez en piedra, Gotita. Empujamos la caja, nada complicado por aquí. Y podríamos evitar la Gotita, ¿no? Ah, esta roca la tenemos que destruir. Aquí tenemos otro. Vale, es la misma caja que hemos utilizado antes. Pero como ya no va a pasar por aquí Gotita, podemos utilizarla para seguir avanzando. Aquí tenemos una piedra que destruir. Ya sabéis que con un personaje de mandoble es muy fácil también. Así que... Muy bien. Me gusta esta música de fondo. Mira, escuchar. Y además le va añadiendo... Ah, tenemos que alimentar a este. En este tenemos que cambiar la estrategia. Alimentamos al búho. Para que se distraiga. Y a veces va sonando, pues eso, una cajita de música. Entonces, esta la tenemos bloqueada. Es decir, que la tenemos bien. Así que... Vale. Entiendo. Movemos la caja hacia el centro. Vale, aquí la hemos liado un poco, ¿no? Esta de aquí la tenemos que volver a su sitio. Para dejar pasar aquí. Vale. Esta la vamos a mover hacia aquí, ¿no? Tiene pinta. Y esta se bloquea cuando se queda aquí. Perfecto. Ahora movemos otra vez esta hacia allí. Y ya podemos pasar. Las cajas se tienen que quedar así. Primero tenemos que colocar esta hacia aquí. Para que esta no pueda avanzar. Y se han cambiado de posición otra vez. Pero con mover la caja de fuera... Ya... No, tampoco. Aquí la hemos liado otra vez. Porque tenemos que dejar esta caja como estaba. Esta la movemos. No, tampoco. Vale, ya sé cómo hacerlo. La movemos hacia adentro otra vez. Dejamos pasar a esta. Esta la movemos hacia aquí. Para que no pueda avanzar la de fuera. La caja de fuera. Y ahora sí podemos mover la caja de dentro hacia su posición original. Y ahora sí que va a pasar. Perfecto. No sé si habrá quedado claro. Pero es bastante sencillo de entender. Utilizamos el chiti, chiti volador. Dejamos que Gotita se meta. Y vamos para allá. Vamos hacia el castillo. Y tenemos que seguir a la Gotita. A ver qué nos cuenta. Pues tenemos un proyector aquí. Y el cual... Pues vamos a tener que utilizar para avanzar. Primero antes de meternos. Vamos a ver qué podemos hacer con lo que tenemos por aquí. Yo creo que solo podemos interactuar como siempre con la caja. Así que vamos a moverla. Y vamos a bloquear las luces, entiendo yo. De los búhos. Vamos a ver qué pasa si entro por aquí. Así. Vale. Hay que... Esperarnos hasta que desaparezca la luz y entonces poder pasar. Así. Vamos hacia la siguiente zona. Y no os esperamos nada. Solo hasta que desaparezca. Tenemos el cofre. No. Pues no tiene la llave secreta que estábamos buscando. No me deja moverme. El cofre no era más que un señuelo. Anda. Bueno, bueno. Esto lo conseguimos ahora en un plis plas. Nos ha aparecido aquí otro cofre. Ahora ya sí que me deja mover. Y nada. Ha sido muy sencillo recogerlo. A ver. Tampoco. Nos han tomado el pelo. Ya me podrían dejar mover ahora que no hay luces rojas. No, pero si no, no tendría gracia. Vale. Este se ha quedado ahí. ¿O qué? La caja ya no la podré mover de ahí. Entonces ese era su plan. Vale. Ya nos han atrapado aquí, ¿no? Sí. Ahí no podíamos hacer nada. Ah. Ah, sí. Mira, ¿veis? Era imposible. La emoción quiere darle una tunda a todos estos. Vale. Se ha sacrificado la gotita para bloquear las luces. ¿Veis? Se ha convertido en piedra. Dice, daros prisa porque así aún tenemos tiempo de salvarla. Así que vamos a ver si... ¿Hemos conseguido la llave ya? A ver. Sí. Tenemos la llave. Perfecto. Así. A ver si nos da tiempo a salvar a la gotita esta. Nos siguen dando cofres por aquí. Y... Vale. Este parece que sí que vamos a tener que recogerlo para avanzar en la misión. Poción anti-maldiciones. ¿Y cómo lo salvo? Sálvalo. Ah. Vale. Lo hace solo. Solo con lo que acabamos de conseguir. Y con esto hemos completado la segunda misión. Que esta nos da menos protogemas. Esperemos. Mira. 40, 30 y 30 nos ha dado cada una. Bueno. Pues vamos a completar la tercera y última. Que nos ayudará a completar la saga de misiones de... El sueño de tres días de Daya. Pues vamos a por la última. Está entretenida cuanto menos. Porque cada una... Tiene un estilo distinto. Y... Se hace entretenido, ¿no? Vamos a la isla donde nos marca. Y estamos en el tercer cuadro. En la tercera historia. Descubre qué está pasando. Pues subimos por aquí. Y tenemos aquí una fiesta de... De gotitas, ¿no? Esta está persiguiendo una especie de... Poder anemo. Así que... Investiguemos qué está pasando por aquí. Va a hablar el megáfono ahora. Las partículas de anemo están hablando todo el rato. Es lo que hemos visto a la gotita perseguir ahí abajo. Así que mira. Tenemos un proyector refractor. El cual podemos utilizar. Y vamos para allá. Esta vez recogiendo partículas de anemo. Muy fácil. Mira, aquí si te quedas quieto. Realmente ya las consigues. Y esto nos va a ayudar a subir. Imagino, tiene pinta de nube. Y conseguimos la última. Se crea el portal. Vale. Minijuego de recoger moneditas del Mario Bros. One Up. Vale. Esto puedo conseguirlo por aquí. Que no me aplaste. Perfecto. Y tenemos la última. Que no me vacile por aquí. Esto. Vale. Tengo que dar la vuelta porque esa nube no acaba de bajar. Y no puedo subir a ella. Esta sí que va a bajar. Y tenemos tres aquí que van como locas. A ver. El patrón siempre es el mismo. Así que ahora aparecerá por abajo. Digo yo. Ah. Pues no. Vamos tras ellas. Ah. ¿Qué ha pasado? Ah. Nos lo han robado estos tres. Vamos a darle una lección a estos. Por tres bolitas de Anemo. A ver. Ah. Ya está. Bueno. Si. Ni siquiera los he mirado. Seguimos con la obra de teatro. Habla con el anciano y con el arquitecto. Bueno. Recupero ya las tres de Anemo que son nuestras. ¿No? Ya que los hemos derrotado. Y hablamos con ellos. Pues muy fácil. Hemos completado la tercera. Y última misión. Y con ello. Podemos acabar. O cerrar este capítulo de. Misiones con. Con los tres sueños de. Los tres sueños no. El sueño de tres días. De Daya. Y nos manda. Donde hicimos la. Tercera misión de. Principal del evento. Así que vamos a subir por aquí. Con estas conexiones. Y a ver. Ve a la sala de las transmisiones. Pues por aquí estaba. Abrimos puerta. Y. A ver que nos tienen montado por aquí. Vale. Nos tenemos que poner en este punto de aquí. Se ha abierto una puerta. Que antes no estaba. Bueno. Unas escaleras. Mejor dicho. Una entrada secreta. Y podemos acceder. A ella. Me gustan estas misiones. Que te van descubriendo parte del mapa. Mira. Que fiesta tiene aquí montada. Está mirando los libros. No sabe qué hacer. Está perdidísimo. Parece que de la máquina salen notas. Musicales. Vamos a descubrir. La verdad. Tras la obra. Ancianos y obras. Esto lo tiene todo. Esta misión lo tiene todo. Finalizamos la misión. Que al. Hacer la última. Nos da 20 protogemas. Y. Este cofre. Lujoso. Además de este sitio. El lugar tan. Bonito. Con. Aquí las gotitas. Haciendo. De actores. Y actrices. Tenemos ingeniero. Tenemos a uno que se llamaba. ¿Cómo la ha llamado? No el director. Diligencio. Este. Este. Cuando he leído el texto. Diligencio. Me ha hecho gracia. Pues nada. Aquí acaba la misión. La verdad es que se puede hacer en 20. 30 minutos. Y las recompensas son muy buenas. Porque además de las protogemas. Que nos llevamos. De la misma misión. Nos van dando cofres. Tanto comunes. Sofisticados. Hemos visto un valioso. Y. Acabamos con un lujoso. Tenemos todos los cofres. Posibles. Y además nos ha desbloqueado. Ciertas zonas del mapa. Que nos ayudará. En. Futuros vídeos. Así que. Nada. Si os ha servido. Dejad vuestro me gusta. Vuestro comentario. Compartid. El vídeo. Suscribiros. Y esto es todo por hoy. Pues si no. Nos vemos luego. Buenos días. Buenas tardes. Y buenas noches. ¡Suscríbete! 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 Gracias.